Amigas y amigos, aquí estoy con ustedes y les dije que en estos días iba a poner diferentes videos un poquito fuertes. Pues aquí estoy con ustedes. Hoy voy a hablarles de esa gente cizañera, chismosa, mala, que tiene malos sentimientos, que están súper aburridos y quieren hacerle la vida imposible a los demás. Yo quiero decirles a ustedes que ustedes que me están viendo en este video, a lo mejor han pasado esa situación. Esto no es nada personal, esto es simplemente un tema más que pongo en mis videos, pero que espero que todos hayan pasado esta situación. Muchas veces nos encontramos con personas que nunca sonríen, que siempre tienen su cara amarrada y personas que solo viven pendientes de los demás y criticando la vida de los demás. Yo pienso que esas personas tienen una vida acabada, terminada y ni ellos mismos se han dado cuenta. Muchas veces estamos tranquilos, enfocados en nuestras cosas y sin hacerle daño a nadie, ni meternos con nadie y los problemas nos llegan a nuestras vidas. Yo quiero decirles a todos ustedes que me están viendo, que cuando ustedes tengan esa situación, no se dejen acabar por esas personas tóxicas en su vida. Personas que critican la forma tuya de vestir, tu forma tuya de llevar tu cabello, tu forma de vivir. Cada persona es diferente y única. Dios nos hizo a su semejanza, pero todas las personas tenemos personalidades diferentes. Y como yo siempre digo, lo que es bueno para mí, tal vez para ti no es bueno. Tal vez tú me criticas a mí, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de vestir y no te gusta. Pero sin tú darte cuenta, lo más probable es que a mí no me guste cómo tú hables, cómo tú comportas y cómo tú te vistes. Pero tiene que haber un respeto entre todos, porque siempre yo digo que si el mundo, todos fuéramos iguales en él, la vida fuera muy aburrida. Imagínate todos vestidos del mismo color, de la misma forma y todos hablando del mismo tema. Fuera una vida sin sentido y una vida muy fea. Así que yo quiero decirte que tú siempre sonrías y que esas personas tóxicas, quítalas de tu vida. Yo tengo un método y a mí me ha dado resultado. A mí cuando en mi vida hay una persona que yo la trato y yo veo que es una persona que no es fiel, que no es honesta, que vive pendiente de las críticas de los demás y una persona que me aporta cosas negativas, yo esa amistad la voy apartando, apartando hasta que se va. Yo no quiero estar al lado de personas que solamente se están quejando y personas que traen cosas negativas a nuestra vida. Yo pienso que esta vida es muy corta, esta vida es hermosa, aparte que muchas veces pasamos momentos muy duros y momentos muy desagradables porque simplemente es parte de la vida. Todos perdemos familiares, todos pasamos enfermedades, todos pasamos momentos en que pensamos que nunca más nos vamos a levantar porque tú que me estás viendo seguro que en el transcurso de tu vida has pasado unos momentos que te has visto en el suelo, pero lo más difícil de creer es que hay muchas personas que les gusta ver a los demás en el suelo. Son personas que disfrutan viendo a otras personas sufrir, personas envidiosas, personas cizañeras y personas que yo digo que son de sentimientos malos, que gozan con el dolor ajeno porque hay muchas personas que no se han identificado ni se van a identificar nunca en su vida por su propio mérito, por su propia vida y viven pendiente de la tristeza o de los momentos difíciles de los demás para ellos sentirse su ego fuerte porque dicen tú estás sufriendo, tú estás igual que yo, sin darse cuenta que ellos mismos se autodestruyen y ellos mismos terminan su vida. Así que yo quiero decirles a ustedes que mucho cuidadito con esas personas que tienen a su alrededor. Si son personas que tú estás sabiendo, que te están trayendo a tu vida cosas negativas, personas que tú ves que no son sinceras, apártalas de tu vida antes que te hagan más daño de lo que ellos piensan hacerte. Y a ti que me estás mirando, si tú sientes rabia, si tú sientes ese coraje por la vida, si tú sientes amargura en tu vida, yo te aconsejo que hagas un stab en ella y mejores porque solamente vas a lograr que cuando sea demasiado tarde, sea el día que te des cuenta la vida tan linda que tenía y la desperdiciaste haciendo daño. Yo quiero decirles a ustedes que uno para algunas personas es malo y para otras personas somos buenos. Es según de la persona, cuánto te quieras, cuánto te estimes y cuánto crea en ti. Y yo siempre digo que muchas personas hablan muy ligeritos de otras personas. Esa persona me cae mal, esa persona no sirve, esa persona es mala, esta persona esto, esta persona otra, sin ni siquiera conocer a la persona. Así que yo te aconsejo que antes de abrir tu boca y empezar a hablar, a criticar y desmoralizar a una persona, te tomes unos minutos antes y revises bien de quién tú vas a hablar y de lo que tú vas a calumniar de esa persona. Porque yo siempre les digo a ustedes que hay un karma y yo creo mucho en eso. Y todo lo que tú hablas de otra persona, eso te regresa a ti. Asimismo, cuando no eres honesta, honesto, fiel y no sabes hacer las cosas como tú tienes que hacerlas, todo eso un día se te regresa. Porque cuando le estás haciendo daño a una persona y esa persona no tiene maldad hacia a ti, allá arriba hay un Dios muy grande que está preparando muchas bendiciones para esa persona que tú le estás deseando lo peor. Así que los dejo con esto, sean felices, vivan la vida tranquila, dejen de tanta criticadera y tantas cosas hablando de los demás. Muchas personas se dan cuenta de todo lo que tenían cuando ya lo perdieron. Y más aún, cuando están perdiendo su vida y ellos mismos se van para la otra vida pensando todo el mal que hicieron sin necesidad a otras personas. Cuidado de quién hablas y cuidado a quién quieres desprestigiar y poner en el suelo. Porque tal vez esa persona no te desea lo mismo a ti. Muchos besitos, gracias por estar en mi canal. Esto no es nada personal, esto es un tema más en mi canal. ¿Y qué pasa que no te has suscrito a mi canal? Recuerda que es gratis, te espero todos los días porque todos los días subo videos. Tengo videos para todos y espero que en alguno de ellos encuentre la respuesta a algo tal vez que tú estás buscando. Muchas gracias por estar en mi canal. Todas esas personas lindas que están suscritas, que Dios me los bendiga. Y a los que no se han suscrito, te invito a que entres a mi canal, entres a mi familia y te sientas rico disfrutando mis videos. Besitos, hasta el próximo video.